saludos estamos aquí otra vez con que estoy jugando joshisland ya me confundí entre el story y el island island eso y la y aquí creo que corrigiéndome porque si no yo no doy una ya pude pasar nivel extra del nivel 1 va a ser el único que van a ver y per tantito va a ser el único que van a ver pasado de mi parte porque de ahí en fuera ya no consigo los 100 puntos en los demás niveles entonces estuvo padre estuvo bonito pero ya nunca más y no había nada verdad no a mira la estrella del super citó super citó super citó para súper pañal así es bien pañal la verdad está padre la transformación que está era un pedo que es un pedo controlarla si no no era es un pedo sin contar que la cara de mario no ayuda no bueno esa ya ni la agarro porque ya no más es una moneda y ni es roja para que lo peor del caso ahora no puedo voltear a ver la ventana de chat porque ahí dice milaneso y me da risa como lo has estado cerrando y abriendo a mí ya no me aparece nada de lo que habíamos puesto ese sí me desesperaba un poco ese nivel por no se me expresa más que se caigan las que la pantalla avance adiós ya a mí es como lo mismo ese güey aquí me acuerdo que si te parabas muy enfrente de los enemigos esos si te pegaban no estaba guay se te salió el piecito de ahí sí pues ya sí sí pues no fíjate que a mí no me desespera pero sí me pone un poco de nervios y eso no se me ha quitado porque de eso de lo que grabé en el x6 hay un nivel que es como que tiene el mismo chistecito igual me pone de nervios sí 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 para Ah, fail No, se quedaron las estrellas Allá atrás Lo bueno es que te dan varias chances porque aquí no agarre nada Como que mi control está chido Eso ya lo sabíamos de hace tiempo Tiempo atrás Pero pinche Steam no saca uno nuevo Yo creo que ahorita menos Sí, no Está muy... Calvo Muy calvo ¿Dónde se va a caer? Bueno, mira Sí pude Sí, sí pudiste Yes Ah, fuck Me va a faltar una maldita estrellita Ah, es esa maldita estrellita o no sean culés a leer os una vez Me va a faltar una estrellita Me falta una estrellita, Ira Popping Ballons Este se me hacía la cosa más injusta del mundo Popping Ballons Ese güey es la cosa más injusta del mundo También ¡Yay! Bitch Te empujó a la victoria Sí Ah, pues vamos a hacer trampa en eso Se me hace muy grosero de su parte Y de todas formas planeé hacer refill de ítems entonces Se aguantan Todos Que también eso sí me gustó del Wally World Que podías pasarlo por partes Que primero agarrabas, no sé Todas las estrellitas Y ya que las tenías Entonces ahora ya te podías seguir con Con las florecitas Y así A mí la verdad Me hace más cómodo Como... ¿Qué digo? Como siempre, ¿no? Hubo obviamente gente que... No mames Es este... Es sacrilegio En el Yoshi Island Era más difícil Y estaba más padre Porque no tenías que hacer eso Y a fuerzas tenía que ser todo De un solo golpe Y este... Y eso es de verdaderos gamers Y vale verga Entonces... Me encanta como no podemos decir una palabra Pero la otra sí ¿Verdad? Pues esa cosa se empuja Es consistente Es que así ya no les crece ¡Dol! Es por partes ya no crece Que no Científicamente comprobado ¡Dol! Ya se me olvidó Completamente este nivel Al parecer ¡Ale! ¡Hállate! ¡Ay, cabrón! Ya ni siquiera me acuerdo Por dónde era bien ¡Táguen a ese señor! ¡What! ¡Oh! Ya, ya lo oí Fue un momento de... Oh, ya lo sentí No pasa, no pasa ya Momento de terror, sí ¿No te ha pasado? Ah, vale Yep. ¡Eto! ¿Qué digo? Técnicamente tampoco puedo decir groserías en teoría, pero como a mí nadie me esponsorea y yo tengo marcado el canal como que no es contenido dirigido para niños. ¿Qué digo? De todas formas les puede valer pito y no, es que estás jugando videojuegos y los videojuegos son para niños. Siempre. Sí, sin excepciones. Sí, oiga, ¿alguna vez has jugado Mortal Kombat? Es lo que te iba a decir, ¿te acuerdas cuando ese era el ejemplo para todo de por qué no eran para niños? Cuando era lo más agresivo que había. Cuando era lo más feo de ver un videojuego. Sí. Hasta que ya no. Entonces apareció toda una gama de dónde escoger, ¿por qué no todos los videojuegos son para niños? Ah, bitch. Si me faltó una estrellita por culpa de ese pendejo. Ahí no hay nada. Lo patearás. Así es. Con extrema violencia. Musiquitas, cajetas. Ah. Lo único malo, bueno, otra de las cosas malas ahorita de que hace calor, como, ando usando short, todo me pegosteo a la pelota. No está guay. Pero pues es que sí, ¿no? Demasiado calor. Ahí está, güey. Ahí está. ¿Me echas ratitas? Ah, me asustó. ¿Ahora? La policía que siempre vigila. Te voy a mandar un previo. Ah, de tus creaciones. ¿Cómo ve usted? Ya lo veo. ¿De mis creaciones? Roger y sus creaciones. LOL. Creaciones y bailes. ¡Ah, y esa madre! Ay, vete. Ah, no, mira, no me va a faltar. Estrellita. Muy bien. Ah, esa madre. Ahí está. Los monitos con sus guantecitos de béisbol. Sí. Cómo estorban. Fuck. Ey. Yo siento que estorbaban más del peligro real que fueran. Los monitos del guante de béisbol. Los monitos del guante de béisbol. Del guante y del bat de béisbol. También. Me ha tocado puras bolas. Ah, mira, qué bonito, sí. ¿Cómo es? Me agrada, sí. ¿Te moverías algo? ¿En la tipografía? ¿En el color? Pues creo que no. Yo la verdad no. No, creo que así está bien. Me gusta más que el primero. ¿Te puedo mandar ese para que lo pongas en tus videos? LOL. Ok. Cuando me pongas a mí. Bueno, cuando yo salga, pues. Ah, sí. Pero tú son unas llaves que también me tienes que cambiar mi logo. Sí, sí, sí. Porque también. Como todo murió. Sí, bien cabrón. No hay backup. Pero mándame. Es el logo tuyo y el mío. Mándamelo pensando en que va a ser una imagen de 1920x1080. No lo hagas en chiquito. No, este. Esta de hecho está en 300 píxeles. Y tiene un tamaño de 3500 x 2800. Pero bueno. Y con transparencia para poderlo. Lo que yo es que luego los muevo de lugar y así entonces. De hecho creo que este funciona mejor. Porque. El otro que tenía glitter. Quedaba como raro, ¿no? Para poder hacer el efecto de transparencia. Pues un poquito. También por las dimensiones. Queda de 1460 x 1452. Está bien, ¿no? Sí. Sí, porque los otros estaban muy pequeñitos. Ya nada más como por necear. LOL. LOL. Quiero ver si el contorno de la paleta se ve mejor en gris o en negro. Por necear yo sé. Sí. Porque me gusta como se ve en gris. Ahorita lo veo. Creo que se ve mejor en gris. Pero a ver ahorita menos. Mientras vamos a observar tu desempeño. La presencia de mi voladora. Así es mi voladora, ¿la viste? Lo bueno es que ya hubiera tocado media meta con 30 estrellitas. Lo malo es que... Lo malo es que... Una de dos. Necesito este... Necesito el desarmador adecuado para abrir el control y limpiarlo. A conciencia. O necesito comprar uno nuevo. Si lo abres y lo desgracias, vas a tener que comprar uno nuevo. Sí. Si lo abres y lo limpias, pero aún así se ve igual, vas a tener que comprar uno nuevo. Sí. Pero si no lo abres, eventualmente vas a tener que comprar uno nuevo. Entonces yo creo que no se perdería nada con intentarlo del desarmador. ¿Serve que además así me hago de otra herramienta? Que ya ves que luego casi no hacen falta. Sí, sí, sí. O sea que yo lo veo bien. Ay. Les madres a encontrarlo. No es raro, pero como no he ido a tiendas de herramientas... No sabía que si caías pesado asustabas a los vampiritos. ¿A los qué? Vampiritos. ¿Te asustan? Te hicieron para atrás. ¿No viste? Según yo es normal que hagan ese como circulito. Bueno, a lo mejor coincidió entonces. Yo creo. ¡Ay! Pinche piedrota en mi face. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Yo bien lo dije. Pinche piedrota en mi face. Y te empuja. Sí. No lo considero justo. A ver. ¿Ahí había algo? Epe. Sí. ¡Guau! Qué loco. Ya prácticamente le deseo yo a todo La verdad eso sí siempre ha sido como muy cómodo Donde te ponen para recargar este huevos Pues como para varias cosas se ponen groseros Pues se agradece La verdad sí ¿No había nada? Creo que no Oh, ¿qué fue esto? ¿De qué? Me asusté por el mismo retorno del sonido que se metió de aquí Que cerraron una cortina de un local Ah, LOL Bien, cabrón Bien, cabrón Harto zaraceo Aquí está la llavecita para su estupidez de minijuego I think I just broke the game Ah, mira, si estuvo bien Mira tú Ah, ya sé por qué Es que está acá atrás La casita esta Che guampiro Con razón este nunca lo abrimos Pues es que había que regresarse Ah, mother fucker Se escucha mal, desigualmente LOL Lo que pasa es que la parte de este había una versión más difícil Sí, eran seis botones Como si hiciera falta Bitch Viste ese hijo de Se esperó, se esperó Bien cabrón Bueno, tengo una vida Pero de todas formas ¿A qué precio dices? ¿Pero por allá no tienen rosticería o sí? Sí, pero no Decente No cualquier cosa No, puto No, no digo una buena rosticería Pero por lo menos algo decente No, pues muy sad Me faltaron Me faltaron 20 motherfucking monedas Jamás sabré en dónde estaban Ahora pues Sí se ve mejor en gris Pero yo creo que Sí va a necesitar que le pongas un contorno ¿Para toda la paletita? Sí Para que no se pierda Entre los mil adornos Que luego pongo Mil adornos Ok Bueno, con eso Se acabó el streak LOL Yo creo que ya con esto Quedamos Tres niveles Y yo creo que por ahora Le paro a estar grabando Por lo menos de este Pues aquí dejamos No sé en qué episodio vamos Pero después le sigo al Yoshi Island Nos vemos Adiós Adiós ¡Gracias!